Muy bien amigos, ahora sí estamos de vuelta del cambio comercial y vamos a lo que nos gusta porque el maestro nacional Néstor Sosa ha traído dos interesantísimas partidas la noche de hoy para analizarlas en pantalla y que podamos apreciar sus comentarios. Así que máster, los micrófonos son suyos, adelante. Cómo no, sí, esta primera partida yo llevaba negras contra el maestro Fide Jorge Sánchez y Jorge empezó con E4, era la semifinal del campeonato nacional del 2015, si mal no recuerdo. Yo realmente a E4 casi toda mi vida he jugado francesa o carocán porque son dos defensas, o sea E6 o C6, son dos defensas relativamente sólidas que la gente conoce menos que la siciliana. Yo como no tengo tiempo para estudiar tanto tiempo, no me atrevo a jugar una Nadorf o a jugar una Dragón, por ejemplo, porque eso requiere mucho más estudio. Entonces estas aperturas tienden a ser un poco más sólidas y tienen, digamos, no son tan profundas las variantes en general. Así que bueno, en este caso yo decidí jugar una francesa sabiendo que Jorge le gusta la variante Tarras, el jugo D4. Y aquí queda planteada la defensa francesa por parte de las negras, D5. Y entonces aquí obviamente el blanco para los que estudian aperturas tiene, este es el momento donde decide qué tipo de planteamiento le va a hacer a la defensa francesa. Uno de los planteamientos más antiguos y sencillos es avanzar el peón. Con E5 es la variante del avance, con lo cual logra espacio, lógicamente, y se cierra el centro. Por ejemplo, lo otro que se puede hacer es cambiar el peón, sencillamente la variante de cambio, que por lo general lleva a posiciones un poco más tranquilas por la simetría y son en general personas que no estudian mucha apertura, pueden tomar esta variante, pero obviamente da igualdad para las negras en casi todas las variantes por el hecho de que hay una simetría y la mínima ventaja de una movida no es gran cosa. Y la otra forma es defender el peón. Entonces realmente hay dos formas de defender el peón. Uno es colocando el caballo en C3, que es lo más normal. Yo diría que es la mejor jugada en esta posición, pero a mucha gente no le gusta defender con el caballo en C3 por la clavada, con alfil B4, que plantea la variante Winnabert, que es una de las variantes más complicadas de la francesa y también más interesantes. Yo la juego con negras y me encanta. Hay maneras de jugarlo posicionalmente, pero hay también maneras donde incluso uno sacrifica uno o dos peones por la iniciativa. Y por esa razón, precisamente mucha gente no le gusta jugar caballo C3, juegan caballo D2, que es la variante Tarra, que fue lo que jugó en ese momento el maestro. Pero obviamente esta jugada, el caballo está un poco más pasivo, bloquea el alfil. O sea que sí es cierto, no lo puedo clavar porque si lo clavo ahora me juegan C3 y tengo que regresar mi alfil hacia atrás. O sea que no tendría sentido clavarlo. Sí, porque jugaría C3 y tengo que volver atrás y pierdo tiempo. Entonces en este caso lo que uno hace es que sigue presionando el peón. Y de hecho yo jugué caballo F6. Esa es una de las jugadas. También se puede jugar C5 en lugar de caballo F6, que es la otra variante. Pero esa variante conduce a un peón aislado de las negras. Y yo realmente, como me formé en la época de Carpov, Carpov decía que los peones aislados en el centro no eran muy buenos. Así que yo por eso prefiero el caballo F6 en lugar de C5. Pero por ejemplo el jugador Javier de León, que es un jugador de francesa en Panamá, jugaba mucho C5 y lograba muy buenas posiciones. Entonces obviamente aquí el blanco avanza el peón a E5 porque ya no lo pudiera defender con alfil D3. Pero realmente E5 es la jugada temática ganando espacio y sin haber bloqueado la posibilidad de mover su peón de C. Obviamente yo tengo que mover el caballo y la jugada aquí correcta es caballo D7. El caballo D7 obviamente está un poco pasivo, bloquea el alfil, pero va a servir para presionar, como vamos a ver, sobre E5 en un momento dado. Y también apoya la jugada que golpea el centro también exactamente con C5. Entonces tiene su ventaja, pero tiene desventaja aquí. El maestro jugó alfil D3 desarrollándose. Yo juego C5 que es la jugada temática. Él defiende su centro con C3. Por si yo tomo, él tomaría con un peón. Caballo C6. Exactamente, yo juego caballo C6 que es un desarrollo presionando el punto. Entonces aquí hay dos alternativas. La variante principal es curiosamente caballo E2. El blanco saca el caballo allí porque el otro caballo es el que va a saltar a F3. Pero también se puede jugar lo que jugó el maestro Sánchez, que es caballo GF3, exacto, que se llama la variante universal. Y desarrolla el caballo en una posición activa. Entonces una de las, digamos, de las jugadas que se puede jugar, aquí se puede jugar muchas cosas. Se puede jugar alfil E7. Se puede jugar dama B6 para presionar el peón de D4. Pero aquí yo jugué G6 para continuar con el desarrollo. Y también un poco para, porque muchas veces en la francesa ocurre el ataque, cuando uno se enroca corto, el negro se enroca, hay ataques sobre el enroque con dama C2, por ejemplo. Entonces esta estructura pues evita ese ataque, aunque debilita un poco las casillas negras. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero como el alfil de casillas negras está bloqueado, ahora mismo no hay un gran peligro y uno tiene tiempo para desarrollarse. Entonces G6, de hecho, yo creo que la mejor jugada en esta posición. El maestro juega entonces enroque corto, que es una jugada natural, es la jugada lógica. Yo juego alfil G7. Aquí es una fase donde básicamente se está desarrollando. El juego a torre E1. Obviamente pronto yo voy a hacer, y esto ocurre cuando una persona, cuando un jugador tiene una cadena de peones, como en este caso, el blanco tiene un peón en E5, en D4. Hay que atacar tanto la base de la cadena, como en este caso con el C5 que yo hice para atacar el peón de D4, pero también se puede atacar la cabeza de la cadena con F6. Entonces esa jugada realmente lo que hace es que sobredefiende el peón de E5, y ese es un concepto que desarrolló Nilsowich de la sobreprotección de los puntos fuertes. Así que, y al mismo tiempo, vacía la casilla F1 para el caballo. El caballo que está en D2 probablemente va a venir al flanco de rey en un momento dado exactamente por F1 y G3. Exactamente. Así que yo juego peón por peón en esta posición, peón por peón, y entonces juego Dama B6. Fíjense que aquí continuamente el negro... Aquí juega enroque primero. Perdón, sí, enroque corto, perdón, sí, enroque, caballo F1, correcto, y Dama B6, correcto, sí, ahí invertí el orden. Entonces si ustedes observan, yo continuamente estoy tratando de poner presión sobre la posición blanca, porque si él tiene una ventaja de espacio en el centro, yo tengo que tratar de mantener cierta presión sobre el centro para evitar cualquier tipo de ataque, porque él pudiera tratar de montar un ataque. Entonces, Dama B6 presiona el peón de D4, obviamente tengo ya dos piezas atacándolo, y también dificulta la salida del alfil en C1, porque deja, exactamente, deja defendido, el alfil está defendiendo el peón, entonces esa jugada tiene ese doble propósito, y es una jugada temática en esta variante. De hecho, él se decide por alfil B1, para, de esa forma, entonces ahora la Dama defiende el peón. Era quizás un poquito mejor alfil C2, porque alfil B1 retrasa mucho tiempo la salida de la torre, entonces alfil C2 era lo correcto, y es lo que recomienda la teoría en esta posición, pero él jugó alfil B1, que es un poco más débil, y tiene el problema de que, bueno, de que si ahora saca el alfil, me como el peón atacando la torre. Entonces, el alfil ese de C1 está un poco, está un poco trabado. Entonces aquí, obviamente, ya no puedo seguir atacando el punto de D4, ni B7, están dos defendidos, así que yo rompo en el centro con F6. Esta es otra jugada temática, las personas que juegan francesa, que juegan carocan, tienen que saber que es importante tratar de liquidar ese peón de E5, porque ese peón es el que le está dando espacio a las blancas, y al producir ese cambio, lógicamente, se elimina ese peón que te entorpece tu desarrollo. Y fíjense que él difícilmente lo puede defender. Si trataba de mantenerlo, por ejemplo, con alfil F4, por ejemplo, perdería el peón de B2, y quedaría atacada la torre. Entonces, él casi que está obligado a cambiar el peón, porque yo estoy atacándolo con el alfil y con los dos caballos, y con el peón de F6, exacto. Así que, en realidad, tuvo que cambiar, y yo tomo con el caballo. Entonces, fíjense, ahora, aquí es importante, porque esto, obviamente, es una cosa que ya yo conocía de otras partidas, y esta estructura de peones es interesante, porque se presentan muchas variantes de esta apertura, donde, si bien es cierto, yo tengo que el negro tiene un peón en E6 atrasado, en una columna abierta, que es débil, definitivamente es una debilidad, y él tiene un punto fuerte en E5 también, porque ese es un hole, o un hueco, donde él puede colocar una pieza, y yo no tengo un peón para eliminar esa pieza. Esas son, digamos, las partes buenas que tiene la posición del blanco, y es innegable que si uno no juega enérgicamente, el blanco puede jugar, por ejemplo, B3, alfil, quizás alfil B2, y después sacar poco a poco las piezas, y presionar ese peón de E6. Pero fíjense, él aquí, en esta posición, juega caballo G3, completando, digamos, su desarrollo. Ese caballo no tiene mucho futuro. Si ustedes observan, no puede saltar a E4, no puede saltar a F5, o sea, que está un poquito, un poquito torpe en esa posición, ¿no? Y en muchas de estas variantes, el caballo realmente baja a C3 para presionar el centro, pero bueno, Jorge lo puso, decidió ponerlo en G3. Entonces, aquí yo juego una jugada que es una buena jugada, y esto es teórico. Yo no recuerdo, la verdad, si me lo sabía de memoria, o lo encontré en ese momento, pero viendo después los libros, y eso es importante. Cuando uno juega sus partidas, uno tiene que analizarla, y ver qué es lo que se juega, históricamente, que han jugado los grandes maestros. En esta posición, la mejor jugada para el negro en este momento es caballo G4. Y fíjense, porque primero, porque hay un ataque, realmente, aunque es un poco de rayos X, pero fíjense que mi dama está mirando hacia allá, está en esa diagonal que va hacia el rey y que apunta hacia F2. Mi torre también está apuntando F2, y el caballo está apuntando F2. Y además de eso, tengo presión sobre el punto D4, porque he descubierto con ese movimiento de caballo G4, he abierto la diagonal del alfil, exacto. Entonces, en eso se basa el contrajuego, y realmente, en esta posición, ya el negro está un poco mejor. Y son detallitos, el hecho de que puso el alfil en B1, el hecho de que trajo su caballo y lo sacó del centro y lo puso en un lugar donde no tiene mucha actividad. Si, por ejemplo, en este momento el blanco decide jugar H3 como para ver qué pasa, yo puedo sacrificar mi caballo, caballo por F2, rey por, por ejemplo, y alfil por peón, jaque, y tengo suficiente compensación. Fíjense, por ejemplo, alfil por peón, no puede tomar con caballo ni con dama. Yo creo que caballo es peor porque acá tiene el fil en 3, pero... Sí, bueno, vendría dama por B2 también. Con caballo es un poquito diferente. Sí, por supuesto, estamos de acuerdo que esa jugada es superior, pero ahí se ve cómo ese sacrificio conduce inmediatamente a una posición todavía más ventajosa y ahora tengo dos peones por la pieza sacrificada, el rey está expuesto y mis peones se pueden movilizar también, hay 4, hay 5, etc. Pero bueno, vamos a traer, él no jugó realmente H3 que realmente es una jugada inferior, él juega caballo de 2 reconociendo, obviamente, reconociendo el error y sobre defendiendo ahora el punto de 4 porque se da cuenta que yo lo estoy atacando. Pero ¿qué pasa? Yo juego ahora E5 y fíjense que E5 no puede tomar no puede tomar peón por peón porque yo tomaría entonces el peón de F2 con el caballo o inclusive con la dama dando jaque. Entonces ahí es donde se ve la presión que estas dos piezas están ejerciendo. Así es que él básicamente tiene que tolerar digamos la captura de ese peón o el avance de mi peón ganando más espacio y de hecho él juega torre F1 defendiendo el peón y yo juego E4 ganando espacio. Entonces fíjense cómo ha evolucionado mi posición. Ahora pareciera que yo fuera el blanco porque tengo un peón en E5, sigo con la presión, tengo el caballo atacando el enroque, mi alfil de casillas blancas no ha salido pero ahora ya no tiene la obstrucción del peón en E6 entonces lógicamente aquí la ventaja es grande y desafortunadamente él tiene que movilizar su caballo que es un defensor del peón de D4 también. Exactamente y para colmo me gano el peón de D4 y tengo ahora dos peones en el centro que pudieran seguir avanzando así que él jugó no tenía mucho que hacer juega caballo G4 una jugada más o menos lógica y yo capturo en esta ocasión con caballo caballo por y entonces él no cambia más sino que juega caballo F4 un poco tratando de buscar actividad quizás presionando el peón de D5 bloqueando un poco la actividad de mi torre sobre esa posición sobre esa posición no sé en esta en esta en esta posición incluso ya yo puedo sacrificar con torre por F4 por ejemplo y entrar en Dama B2 y tengo tengo suficiente compensación si quisiera alfil por y puedo hacer Dama por B2 estoy atacando la torre el alfil no tiene donde colocarse porque lo capturo ¿no? entonces ya tendría que devolver material en cierta forma y hacer alfil por E4 pero ahí obviamente ya yo tengo una ventaja porque he ganado dos piezas por la torre y todavía sigo con la presión y con y con la posición interesante y él ahí pierde la pareja de alfil y usted queda con una parejita ahí interesante pareja de alfiles dos piezas por una torre y sigue mi caballo mis dos caballos puestos bastante agresivos y mi Dama presionando sobre F7 así que esa es una posibilidad que realmente yo no la consideré en la partida yo estaba satisfecho con mi posición ya tenía un peón de ventaja y yo dije bueno ¿para qué voy a sacrificar en este momento una calidad? y lo que entonces dirijo todas mis piezas al ataque al flanco de rey y juego Dama D6 que obviamente ataca el caballo ahora sí lo estoy atacando con dos piezas y el caballo no se puede ir porque entonces le doy mate en H2 entonces él no le queda más que defender el caballo y obviamente debilitar ahora debilita su enroque y si ustedes se fijan el enroque tiene debilidades en las casillas blancas que yo voy a aprovechar y su alfil de casillas blancas está por allá está como quien dice paseando por el parque en B1 ni siquiera si hubiera estado en C2 a lo mejor puede de alguna forma regresar pero en B1 a menos que que yo le dé la oportunidad ese alfil no va a poder venir a la defensa entonces obviamente ya hay una importante debilidad y en cierta forma también los caballos están entorpeciéndose los caballos blancos están entorpeciéndose porque ocupan las mismas casillas H3 y ya yo tengo esas debilidades alrededor del enroque entonces aquí de hecho yo juego H6 ataco uno de los caballos aquí las máquinas si uno se pone a ver lo que recomienda la máquina recomiendan sacrificar el caballo de una vez o sea entregar material como para tratar de sobrevivir a la avalancha exacto capturar D por E4 y alfil por E4 y seguiría todavía el ataque claro con G5 etcétera pero bueno yo creo que en este momento Jorge piensa que él todavía puede salvar la partida y sencillamente retrocede su caballo un poco para que defienda el enroque ya aquí hay varias jugadas ganadoras yo pudiera jugar caballo F3 jaque y ganarme el peón de H pero yo decido seguir presionando porque ya tengo un peón de ventaja yo estoy buscando el rey en este caso en algunas posiciones uno tiene una ventaja grande a veces es mejor ir por el mate o el ataque final porque después entras en un final sí con un peón de ventaja o dos peones de ventaja pero se te puede hacer más difícil así que yo jugué G5 ese caballo no tiene muchas casillas tendría que echar para atrás y al quitarse de allí obviamente quedaría el otro caballo indefenso por un lado así que aquí él juega él juega caballo caballo H5 que yo creo que ya es perdedora aquí hay muchas jugadas yo sencillamente ese caballo no tiene retorno así que yo jugué al fil H8 amenazando atacar el caballo y el caballo no tiene casilla él juega rey G2 como tratando de cubrir alguna de las debilidades en las casillas blancas y defendiendo el caballo H3 yo juego dama G3 atacando el caballo y entonces sí ya es obvio que el caballo no se va a salvar no tiene como salir así que decide sacrificarlo por un par de peones y juega caballo de 5 a F4 única casilla prácticamente lógica y yo lógicamente me gano el caballo recuerden que ya me gané un peón ahora tengo un caballo él captura con caballo para recentralizar atacando mi dama y atacando el peón de D5 entonces aquí donde nuevamente uno dice para no perder la iniciativa a veces es necesario invertir yo tenía ya una ventaja material importante yo devuelvo parte del material para seguir con la iniciativa y de hecho juego torre por F4 sacrificando la calidad o devolviendo parte de la ventaja con tal de seguir y quitar ese caballo de ahí que me está atacando la dama y me está atacando el peón de D5 el torre F4 él juega alfil por F4 y en esta posición y en esta posición yo juego caballo por H2 entregando ahora un caballo la idea de caballo por H2 es básicamente vaciar la casilla G4 para colocar mi alfil y luego entrar con el alfil o el caballo a F3 exacto y ya lo con una posición de mate imparable después que ponga la dama en H5 esta posición está completamente perdida acepte el sacrificio o no lo acepte yo creo que Jorge lo sabía así que él sencillamente se come el caballo con la esperanza de que algo pase yo juego alfil G4 atacando la dama él no tiene de otra porque ya yo estoy amenazando alfil F6 y dama H5 o sea un mate imparable él juega F3 para tratar de sacrificar la calidad y entonces yo juego la jugada intermedia dama H5 jaque metiendo la dama en el ataque él juega rey G1 yo juego caballo por F jaque él tiene que tomar y yo juego alfil por F3 y aquí se rinde y podemos analizar un poquito yo estoy amenazando primero dama H8 exacto y si él mueve el rey hacia adelante por ejemplo F2 me ganaría la dama por un lado recuerden que también tengo mi otro alfil el alfil que está guardado pudiera activarse posteriormente también en D4 o sea que si esa dama se va muy lejos de ahí yo puedo darle un jaque o sea que realmente esta posición está totalmente perdida y de hecho él decide rendirse en esta posición por las amenazas las múltiples amenazas imparables yo creo que aquí las lecciones fue primero la explotación temática de la debilidad en F2 con el caballo con la dama y con la torre segundo obligar a la debilidad cuando yo hice dama D6 él tuvo que debilitar su enroque y lo demás fue el aprovechamiento de las debilidades en las casillas blancas primero sacrificando la torre y luego sacrificando el caballo para que entre el alfil el alfil que no había hecho nada en toda la partida que estaba como quien dice escondido detrás del peón fue el que dio el golpe final con alfil F3 así que una jugada interesante una partida interesante muy bien muy bien bueno vamos a ver otra partidilla muy interesante también contra nada más y nada menos que el presi el presidente de la federación nacional de aéreas que le mandamos por supuesto el saludo licenciado José Carrillo así que máster los micrófonos son suyos esta partida yo la verdad que tengo una enorme amistad con José y a pesar de que yo gano y gano por un error que él comete al final aquí yo creo que demuestro pues el espíritu de lucha que tiene José a pesar de que él también es una persona ocupada con su profesión y siendo el presidente pero bueno y a él le encantan estos gambitos y jugadas así que jugar con él es siempre un reto emocionante yo jugué D4 yo casi siempre juego aperturas cerradas puedo jugar D4 C4 caballo F3 jugué D4 le voy a caballo F6 C4 y por supuesto José me plantea el Benko él le encanta el gambito Benko C5 D5 y B5 este gambito es interesante y la verdad que a nivel digamos de jugadores como nosotros que somos digamos jugadores aficionados clase A clase B maestro incluso clase C el Benko es un arma bastante fuerte el negro sacrifica dos peones del flanco de dama para abrir líneas y realmente desarrolla muy rápidamente sus piezas y luego presiona los peones de A y de B del blanco o sea que es un digamos a nivel de grandes maestros o de súper grandes maestros los jugadores con blanca logran ventaja y generalmente el peón es suficiente para ganar la partida pero una vez que tú bajas un poquito de ese nivel digamos de la élite del ajedrez el Benko es un arma bien poderosa y de hecho yo tengo dos o tres digamos contra armas contra el Benko porque sé que me lo plantean mucho en los torneos incluso aquí en Estados Unidos la gente busca mucho el Benko entonces aquí yo acepto el gambito y juego peón por peón él juega A6 y yo juego peón por peón y entonces él hizo alfil por peón que es una de las variantes hay varias variantes pero alfil por peón es una de las variantes principales y aquí vemos el sacrificio yo he ganado un peón pero él tiene ya el alfil ese amenazando en la diagonal no me permite fácilmente mover mi peón porque quedaría sin enroque perdería el enroque por ejemplo que es una de las variantes y tiene las columnas de A y de B abiertas o sea que él puede realmente presionar sobre mi flanco de dama más tarde y de hecho Pepe lo va a hacer yo juego entonces caballo C3 él juega D6 D6 es una jugada segura lo que lo que pretende por un lado es frenar ese peón de D5 abrir un espacio para la salida del caballo de él del caballo de B7 y en un futuro yo voy a jugar E4 E5 entonces D6 defiende contra ese plan de E4 E5 que es típico en este tipo de posiciones entonces aquí después de D6 yo elijo la variante G3 aquí hay varias variantes es decir el blanco puede jugar E4 directamente y renunciar al enroque es una jugada legítima y una de las principales la otra es plantear el fianchetto a mí me gusta el fianchetto porque mantengo mi alfil blanco y es una línea que se relaciona con las otras aperturas que yo juego contra digamos la India de Rey contra la India antigua contra la Benoni yo juego mucho el fianchetto así que está como dentro de mi repertorio entonces G3 el juega G6 alfil G2 y esta es la fase de desarrollo los dos estamos desarrollando alfil G7 caballo F3 el juega caballo BD7 entonces aquí esto es un detalle realmente de teoría aquí es importante por ciertas variantes hay que jugar torre B1 para poder hacer B3 sin peligro exacto sin peligro de que ese alfil negro del fianchetto que tiene esa dominada esa diagonal te vaya a causar problemas entonces los libros después de muchos años de estudiar diferentes posiciones después que el caballo sale a B7 hay que poner la torre en B para evitar para poder jugar un B3 sin tener el ataque de rayos X del alfil sobre la torre entonces aquí él juega en roque en roque entonces aquí vemos que en realidad el blanco y el negro han completado su desarrollo yo tengo un peón de ventaja que es el peón del gambito que él me ha cedido él tiene como dijimos sus dos columnas abiertas entonces aquí el plan en general para el negro es jugar dama A5 por ejemplo y traer la torre de F a B y tratar de presionar y producir debilidades en el flanco de dama y con suerte lograr una ganancia de uno de sus peones puede también presionar sobre el peón de 5 con caballo B6 alfil B7 o sea que hay varios planes pero ese es lo más o menos estándar y qué es lo ideal para el blanco bueno el blanco primero tiene que neutralizar un poco la presión sobre el flanco de dama tiene que terminar su desarrollo probablemente jugando la dama quizás a C2 y el alfil y a la larga y a la larga el plan del blanco aquí es tratar de conquistar el centro con E4 y hasta F4 y avanzar con E5 ese sería como un plan a largo plazo pero en este momento nada de eso se puede porque obviamente perdería mi torre si hago E4 pero vamos a ver el desarrollo Pepe aquí juega caballo G4 que es temático hay otras jugadas pero caballo G4 primero hable en la diagonal del alfil por ejemplo ya no puedo hacer B3 que es una de mis jugadas porque si hago B3 me pierdo el caballo es un blunder un error caso y también él está trayendo su caballo de F6 lo trae al centro para tratar de saltar a la casilla C4 o incluso avanzar el peón de C4 así que esas son las ideas detrás de caballo G5 yo aquí vamos a adelantar algunas jugadas porque el tiempo el tiempo apremia entonces vamos a adelantar o dama C2 caballo G5 caballo por caballo caballo por caballo P3 dama B6 aquí todavía estamos en la fase de desarrollo yo hago alfil D2 alfil D2 es para poder para poder jugar B4 si él avanza con C4 exacto porque ahora la torre defiende y defiende el peón entonces juega dama A7 que está obviamente apuntando a mi peón de A en un momento dado yo juego A4 ganando espacio en el flanco de dama él juega torre FB8 fíjense que se ha planteado lo que habíamos sugerido entonces aquí yo juego H3 esta jugada parece misteriosa pero realmente lo que yo estoy tratando de hacer es evitar el salto del caballo porque mi plan es hacer F4 y E4 en un momento y yo no quiero que venga ese caballo allí porque después él me puede dar un hacke a la descubierta con C4 si yo he hecho F4 entonces por eso es que hago H3 para evitar él de hecho Pepe no encuentra un plan y juega H6 entonces aquí yo cambié un poco el plan y juego alfil E3 la idea de alfil E3 es jugar B4 y B5 porque él no va a poder capturar y entonces lograría esos dos peones pasados porque queda clavado el peón entonces alfil E3 él juega alfil C8 yo juego F4 primero porque si hacía B4 podía saltar con el caballo a C4 así que primero trato de quitar el caballo él juega alfil F5 una jugada intermedia atacándome la dama yo tapo el ataque con el caballo él juega caballo D7 G4 para eliminar esa clavada alfil por alfil por caballo F6 alfil G2 y entonces él hace torre B4 bloqueando mi intención de hacer obviamente F4 entonces yo decido yo quiero hacer alfil D2 para ayuntar la torre pero antes de hacer eso obviamente quito mi rey para que no haya un C4 con jaque exactamente así que yo juego rey H1 una jugada profiláctica él juega torre AB8 él está jugando su presión sobre las columnas como dijimos al principio eso es lo que él ha ganado con el sacrificio yo juego alfil D2 él juega aquí torre AB6 y entonces yo juego B4 una jugada interesante yo lo analicé con uno de los ordenadores obviamente aquí si él toma peón por peón yo juego alfil E3 y ganaría ganaría la calidad pero la verdad es que si uno se pone a analizar esto con una computadora el negro tiene bastante compensación porque tiene un peón libre yo pierdo mi pareja de alfiles o sea que había cierta compensación pero Pepe no le gustó obviamente él no estaba dispuesto a ceder la calidad y juega Dama B7 ahora sí amenazando tomar peón por peón porque ya no hay la clavada sin embargo yo logro lo que yo estaba planeando que era precisamente tener los dos peones libres ya a partir de este momento el blanco empieza a tener una ventaja importante porque tiene dos peones pasados y ligados entonces tarde o temprano yo voy a movilizar yo juega Dama C8 obviamente todavía no puedo avanzar yo juego Dama C4 primero bloqueando ese peón de C para que no avance y segundo preparando A5 porque ahora tengo dos piezas defendiendo el peón de B5 y estoy amenazando jugar A5 entonces él juega ese y aquí es donde digo el espíritu de lucha de Pepe Pepe obviamente ve que está perdido en el flanco de Dama y él empieza a buscar contrajuego en el centro que es lo correcto quizás no es correcto porque al final la partida no se no se gana pero eso es lo que uno tiene que hacer si uno está perdiendo o estar teniendo o siendo atacado en el flanco uno tiene que contraatacar en el centro desaclibrar y tratar de buscar opciones ¿no? sí exacto abrir líneas quién sabe a lo mejor me equivoco y de hecho aquí yo me equivoco con peón por peón yo quedaba mucho mejor yo decido hacer E4 que es una jugada un poco más floja pero no pierde peón por peón peón por peón y entonces él juega Dama de 7 exacto Dama de 7 para evitar obviamente A5 porque entonces perdería el peón Db entonces aquí yo digo bueno ya no me está haciendo tan fácil avanzar yo decido entonces cambiar el plan y decido tomar la columna de rey tratar de doblar las torres y entrar a atacar en la columna de rey buscar una segunda debilidad ¿no? exacto exacto y luego esos peones no se van a ir o sea tarde o temprano yo los voy a movilizar es lo que pensaba yo y voy a doblar mis torres Pepe sigue buscando contrajuego H5 obviamente yo no voy a permitir que cambie y entre con el caballo así que yo avanzo G5 caballo E8 y sigo con mi plan voy a doblar las torres torre E4 él hace alfil D4 un poco para para digamos desbalancear un poco y separar mis piezas con ese alfil D4 realmente no amenaza nada pero pero me desconecta la torre de la Dama yo sigo doblo mi torre torre de B1 fíjense que ya tengo la entrada él juega caballo G7 para tratar de poner su caballo en F5 y tratar de seguir presionando yo entro con mi torre que era el plan Dama F5 y entonces aquí juego Rey H2 la idea de Rey H2 es para defender el peón de H3 y poder jugar alfil E4 desplazando a la Dama parece una jugada ilógica pero la idea es esa poder desplazar a la Dama Pepe juega Rey F8 precisamente pensando que en un momento dado yo voy a jugar alfil E4 y entonces él puede en un futuro capturar mi torre así que yo juego alfil E4 yo juego Dama C8 y entonces aquí yo juego yo decido sacrificar la calidad porque yo obviamente yo podía haber movido la torre quizás a H2 pero yo juego Dama D3 invitándolo a comerse la torre y yo doy un hack a la descubierta y se pone de lo más interesante la partida juego alfil aquí alfil F5 aparentemente gana la Dama porque él está en jaque con la torre y estoy atacando a la Dama pero entonces él hace un contrasacrificio que ya había calculado y cubre el jaque a la Dama y el jaque al Rey por decirlo así con caballo E6 obviamente devuelve parte del material yo capturo aquí no se puede capturar no puede capturar el alfil porque yo entro con la torre y con la Dama y le doy mate en pocas movidas esa combinación de la Dama y la torre y el Rey dando vueltas es fatal realmente no sobrevive entonces él decide no tomar sino jugar y veamos el material aquí él él tiene todavía una calidad de ventaja pero sin embargo su Rey está en el centro yo tengo la pareja de alfiles y todavía tengo mi ventaja original de mis peones pasados yo juego alfil C8 hack a la descubierta la idea es ustedes lo van a ver en un segundo él hace Rey F8 quitando el Rey alfil D7 y nuevamente amenazo la jugada con A5 él ataca a mi alfil yo juego alfil C6 él juega torre aquí torre por torre Rey por torre y Dama E4 hack entonces aquí yo creo que por la presión del tiempo en la jugada 40 y esta época jugábamos básicamente a una hora 30 sin tiempo compensatorio yo no recuerdo exactamente pero supongo que en el apuro de tiempo Pepe aquí comete un error fatal y juega Rey D8 y ahí ustedes pueden parar el video y mirar hay una jugada obviamente ganadora que él no vio y muy sencilla que es alfil A5 exactamente hack y aquí él se rinde obviamente cuando él ve alfil A5 pero pierde porque yo entro con la dama en E7 y hay mate imparable o pérdida de mucho material muy bien muy bien bueno es una lástima que el tiempo sea tan corto la verdad es que han sido dos partidas interesantísimas no sé si tiene algunas palabras palabras finales algunos saludos o algún mensaje que le quieran a la comunidad rapidito si como no un saludo a todos allá en Panamá y bueno ojalá ojalá que salgamos de esta del COVID y volvamos a jugar a Jerez y quizás algún día me aparezco por allá y juego un torneito ahí para para refrescar un poco los recuerdos pero muchísimas gracias por la oportunidad Jesús y cuando quieras me vuelves a invitar ahí tenemos un par de otras partidas interesantes excelente por supuesto que sabemos que no es la última vez que va a estar en este programa le vamos a estar extendiendo la invitación por ahí para cuando tenga una un chancecito pueda estar nuevamente con nosotros así que muy bien amigos esto ha sido todo por la noche de hoy esperamos que el programa de hoy ha sido de su completo agrado y por supuesto le damos las gracias a los amigos de PLOS Radio que sábado a sábado transmiten nuestro programa en la emisora 88.9 así que los esperamos el próximo sábado a la misma hora y por el mismo canal para seguir disfrutando del maravilloso mundo de la JEDREA así que nos vemos el otro sábado chau